Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Bueno, a ver, yo creo que la situación en términos de lo que representa el actual gobierno de México en el contexto de América Latina o del avance de la derecha, sí es en cierto sentido un contrapeso en tanto tiene una agenda social más abierta, más preocupada por el mejoramiento de condiciones de vida en los sectores más pobres o más empobrecidos de la sociedad. El problema es que no hay una ruptura total con el modelo de desarrollo hegemónico. Se ha reducido la problemática económica y social que está asociada a esa problemática en México al tema solamente de la corrupción, de la enorme corrupción que tenían los gobiernos anteriores y pareciera que a partir de resolver el problema de la corrupción y volver a asentar en un estado de derechos se podría resolver la cuestión. Lo que se ha visto en los últimos meses, en los primeros 100 días de este gobierno, pues es que justamente el modelo de acumulación son mucho más complejos. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso del huachicol, el llamado huachicol, que es este robo de combustibles desde los ductos de la empresa estatal que es Pemex, pues cómo hay una articulación de redes, de grupos en torno a este problema y que lo ha hecho muy complejo. Otro de los actores que fueron emergiendo en los territorios o en el escenario de los países latinoamericanos pues es el crimen organizado y todos los intereses que se han articulado y toda la fuerza que tienen y el poder, pues incluso militar o paramilitar que tienen en los territorios, pues es impresionante. Entonces, no se ha visto en estos tres meses del gobierno actual, cuatro ya, que se haya podido realmente avanzar en contener esa dinámica. La consulta ha sido utilizada como un instrumento de resistencia, ahora lo explico, pero yo creo que es necesario mirar el tema de la consulta en una perspectiva mucho más amplia. De hecho, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que le da origen o pie al surgimiento de la consulta, la llamada consulta, en realidad tiene un espíritu que va más allá de eso, del asunto consultivo. El espíritu del 169 es el derecho de los pueblos indígenas a decidir su propio desarrollo y uno de los mecanismos que están considerados es el de la consulta, pero entendida como un proceso de diálogo e incluso de negociación. Es un proceso en el que los pueblos tienen que ser previamente informados, tienen que acudir de manera libre, tiene que ser representativa, tiene que ser pública, etc. Hay una serie de delineamientos en el convenio que establecen la forma correcta de la consulta, además de que debe ser de buena fe de ambas partes. En el caso de México, la consulta se ha utilizado, y hay algunos casos ya emblemáticos, en términos de la defensa jurídica del territorio, por ejemplo, el caso Guiricuta es uno de los más conocidos, donde los pueblos argumentan que no se les consultó para llevar a cabo una concesión o una determinada autorización de proyecto extractivo. Y esto ha sido reconocido por la Corte y se ha dado la suspensión de estos proyectos, por el hecho de no haber sido consultados. Lo que ha pasado es que también es un arma de doble filo el tema de la consulta. Ahí ahora tenemos casos, no solo en México, sino también en otros países, donde la consulta se utiliza más bien como un instrumento de legitimación de los proyectos. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, durante ese año de Enrique Peña Nieto, con los proyectos de energía renovable que se llevaron a cabo en el mismo Norte, Antepec y ahora también en la península de Yucatán, es que se generaron procesos consultivos a modo, le llaman las organizaciones, porque estaban diseñados para inducir la aprobación por parte de las asambleas comunitarias o de las asambleas ejidatarios, porque la información que se les daba era sesgada, siempre se ponía mucho énfasis en que aceptar el proyecto era la única manera que tenían las comunidades de aprovechar su territorio, porque ya son tierras improductivas, porque son inútiles, etc. Este tipo de discurso que va induciendo a las medidas desarrollistas y generando la aceptación, pero siempre con esta cuestión del recurso monetario de por medio. Entonces, lo que ahora tenemos es una gran cantidad de procesos consultivos impugnados por otros miembros de la comunidad que no estaban de acuerdo o por organizaciones que están denunciando que el proceso no se llevó a cabo de vuelta. Entonces, tenemos como este doble uso en los distintos momentos, en que la consulta ha servido para defender el territorio, pero también ha sido utilizada para imponer, con engaños o con cierto nivel de manipulación, proyectos productivos, perdón, megaproyectos que ya estaban dadas las concesiones, que ya estaban dadas las autorizaciones por parte de las instituciones, entonces que ni siquiera estamos hablando de procesos que hayan sido verdaderamente previos. Bueno, el Tres Maya es un proyecto que se ha anunciado como uno de los proyectos estratégicos del nuevo gobierno, pero hemos visto en los últimos meses, bueno, desde que empezó a surgir el planteamiento, que hay como una evolución discursiva, ¿no? Primero se planteaba como un tren que iba a potenciar el desarrollo de una región pues que tiene un nivel importante de pobreza, de rezago en términos económicos, pero que también es una de las mayores reservas de diversidad biológica y cultural en nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido es una región importantísima para el medio ambiente y las culturas de los pueblos originales. El asunto es que la construcción del Tres Maya se ha hecho solamente en términos discursivos, ¿no? Realmente no ha existido un planteamiento, digo, se han hecho públicos algunos mapas y algunas ideas, ¿no? Pero la mayor parte de los elementos que existen, pues se lo ha ido poniendo sobre la mesa el secretario de Turismo, más bien el director de Fonatur, y parece más una idea asociada al turismo que a potenciar las actividades económicas locales, ¿no? Por la dinámica local, por un lado. Y por otro lado, pues por la escala y por la magnitud con la que se plantea, que no es solamente un tren de alta velocidad, ¿no? Es un tren moderno para el traslado del turismo, sino que también está asociado al desarrollo de centros urbanos y al desarrollo de proyectos turísticos, ¿no? O sea, para potenciar el turismo. Bueno, sí hay una enorme preocupación en términos del impacto ambiental que pueda generar esto por precisamente las características de la zona donde se ubica la enorme diversidad biológica, los ecosistemas que todavía existen, que es cierto que tienen un acelerado proceso de degradación en los últimos años, pero todavía existe una parte importantísima de estos recursos en esta zona, ¿no? Entonces, eso genera una preocupación grande en el sentido desde la perspectiva ambiental, pero también desde la perspectiva cultural, ¿no? de las comunidades, de los pueblos originarios que habitan toda esta región. Que además, bueno, no podemos ver al tren, no haya separado del otro gran proyecto que es el Corredor Transísmico, ¿no? que está igualmente diseñado o proyectado en una zona de alta diversidad biológica y de alta diversidad cultural. Se han hecho muchísimas críticas al proyecto en términos de la posible afectación a algunas especies, a algunos ecosistemas, de la fragilidad del suelo, etc. Pero creo que también una de las críticas enormes es el no estar construyendo modelos de desarrollo con las comunidades, ¿no? O sea, no estar generando procesos de desarrollo endógenos, es decir, ¿qué requieren las comunidades? ¿Qué necesitan? ¿A qué aspiran? Yo participé hace unas semanas en un taller en Capeche, en Calamuy, donde ocurrieron representantes de diversas comunidades y diversas organizaciones y era un taller precisamente sobre modelos de desarrollo. Y ellos lo que decían es, bueno, es que además de que nadie nos preguntó si queríamos un tren, la verdad es que nosotros no necesitamos un tren, ¿no? Lo que necesitamos, y es una necesidad apremiante en los últimos años, es el agua, ¿no? Porque el agua está siendo desviada, se le está dando preferencia al consumo que hacen justamente las zonas hoteleras y turísticas que el agua que tienen las comunidades para su uso y para el riego de sus cultivos, ¿no? Entonces, ahí ya podemos empezarnos a imaginar cómo este tipo de procesos de ocupación territorial va a ir generando también un acceso diferenciado a los recursos, ¿no? Que es lo que ha venido ocurriendo con este modelo de desarrollo, ¿no? O de generación de polos, de apropiación de capital para sectores empresariales, mientras las comunidades locales, pues simplemente quedan, como lo ha dicho incluso el propio director de Panacos, ¿no? O sea, su papel va a ser darle servicios al turismo, ¿no? O vender artesanías, ¿no? En las zonas turísticas. Pero no hay justamente el respeto a este sentido de que ellos puedan propiciar su propio desarrollo, ¿no? Creo que el tren maya puede ser visto en ese sentido dentro de la misma lógica de cualquier megaproyecto. No hay nada, o sea, no tenemos pautas que nos indiquen que va a ocurrir otra cosa o que va a ser diferente, ¿no? Solamente porque se está haciendo en el marco de un gobierno que se autoadscribe como progresista, ¿no? Al parecer la dinámica va a ser la misma de otros megaproyectos. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón.